Muy buenas a todos, bienvenido a esta quinta clase, en la cual vamos a hablar sobre los verbos regulares, el presente del indicativo. Os voy a recordar que en la descripción del vídeo hay otro vídeo que habla sobre sus usos. Aquí vamos a ver cómo se conjuga este presente del indicativo, la conjugación. Antes de comenzar la clase me gustaría recordaros que tenemos un grupo de whatsapps que tendréis en línea en la descripción del vídeo, como siempre. Que no olviden suscribirse al canal de YouTube y darle al like. Y que también tenemos un canal de Instagram, para que me sigan allí también, donde pondremos otros vídeos. Ahora sí, comenzamos la clase. En español, los verbos regulares tienen tres conjugaciones. La primera conjugación son los verbos que terminan en A, como por ejemplo, comprar, escuchar, estudiar. La segunda conjugación son los verbos que terminan en ER. Por ejemplo, comer, correr, aprender. Y también tenemos una tercera conjugación para los verbos que terminan en IR. Por ejemplo, escribir, abrir, recibir. Ahora veamos las conjugaciones una por una. Primera conjugación, terminados en A. Vamos a poner de ejemplo el verbo comprar. Sería yo compro, tú compras, él, ella, eso compra. Nosotros compramos, vosotros compráis, ellos, ellas compran. Como podéis observar, eliminamos el final del verbo y lo sustituimos por otra letra. ¿Vale? En cada persona se sustituye por una. Aquí por O. La segunda persona del singular por AS. La tercera persona del singular por A. La primera persona del plural por OS. La segunda persona del plural por AIS con tilde importante. La tercera persona del plural por AMA. Todos los verbos regulares de la primera conjugación, esto es lo que hay que conjugar. ¿Vale? Así, de esta manera. Si decimos el verbo AMAR, es yo amo, tú amas, él, ella, eso ama, nosotros amamos, vosotros amáis, y ellos, ellas, ama. La terminación es lo que cambia. Ahora veamos los de la segunda conjugación, que son aquellos verbos que terminan en ER. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo, el verbo COMER. Es yo como, tú comes, él, ella, eso come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas comen. Bueno, como sucede con la primera conjugación, tenemos que quitar el ER y lo sustituimos por estas terminaciones. ¿De acuerdo? Todos los verbos regulares de la segunda conjugación se conjuga de esta manera. Ahora veamos los de la tercera conjugación, que son aquellos que terminan en IR. Como ejemplo, vamos a usar el verbo ESCRIBIR. Yo escribo, tú escribes, ella, eso, escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos, ellas, escriben. Sucede lo mismo. Tenemos que quitar del verbo la terminación IR y sustituirla dependiendo la persona, el final. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Ahora vamos a ver los ejercicios que voy a mandar para practicar esto. Voy a mandar tres ejercicios de Light Worksheet, cada uno de una conjugación. Vamos a verlos. El primer ejercicio, el del primer enlace, es el presente de la primera conjugación. Vale, simplemente tenemos que, en el primer ejercicio es, esto se desplaza y vamos a cocinar. ¿Quién está a cocinar? Este señor. Pues lo colocamos ahí. Con los demás hacemos lo mismo. Y después tenemos que, en el segundo ejercicio, tenemos que completar esto, ¿vale? Aquí se puede escribir, bailar, o conjugamos el verbo aquí. ¿De acuerdo? Vamos haciendo aquí las conjugaciones. Y entonces el ejercicio es que es completar. Vamos leyendo. Esos niños se... Aquí tenemos el verbo en infinitivo y tenemos que poner la conjugación. Esos niños son... ¿Qué serían esas niñas? Serían plural. A ver, ellos, ¿no? Ellos se llaman, ok, sí, llaman, tercera persona del plural, Daniel y José. El segundo ejercicio es lo mismo, pero de la segunda conjugación, de los verbos terminados en er. Igual. Y el tercer ejercicio, sucede lo mismo, es igual, pero con verbos terminados en er, que son los de la tercera conjugación. ¿De acuerdo? Ahora es el momento de recordaros de que tenemos el grupo de WhatsApp, lo tenéis en la descripción del vídeo. Que no olvidéis suscribiros al canal de YouTube y darle al like. Y que tenemos un canal de Instagram que también nos podéis seguir allí. Pues eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase.